Yo creo que la participación de los jóvenes es un elemento sustancial y trascendente de la vida política. Una democracia sin participación juvenil es una democracia flaca, una democracia que le falta sustancia. Cuando los jóvenes participan en la política, le dan a la política, a las instituciones, a la democracia, un sentido de trascendencia, oxigenan las instituciones, oxigenan la democracia. Y yo creo que el ejemplo de Néstor y de Cristina han sido fundamentales para que haya una nueva generación militando e incorporándose a la vida política. Sin duda que Néstor fue el dirigente político más importante de esta primera década del siglo XXI, que marcó un camino, un camino distinto, que se fue muy joven. Sin duda que muchos argentinos se sorprendieron del nivel de adhesión popular que tenía Néstor, con la convocatoria, la masividad de su funeral, esas horas de colas de argentinos tratando de darle el saludo final. Esto sin duda que fue así y que muchos quedaron atónitos. Pero bueno, no es la primera vez que le pasa eso a la derecha en la Argentina. Le pasó el 17 de octubre del 45, le pasó con la muerte de Eva en el 52, quizás también con la muerte de Perón en el 74, digamos. De que no ven, que no visualizan la integralidad de la realidad. Pero bueno, para nosotros es la pérdida de un compañero, de un jefe político, de un amigo. Y solamente pasaron hace cuatro años, digamos. Entonces no es mucho tiempo, digamos, como para que uno pueda recordarlo a Néstor con la serenidad que dan el paso del tiempo, digamos. La verdad que hace muy pocos años que no está con nosotros.